Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todas las lesiones que se fueron dando a lo largo de la semana 8 y que seguramente tendrán implicaciones en la semana 9. Antes de eso no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto facebook.com diagonal Tres y Fuera, twitter como arroba paradojanfl en TresyFuera.com y también la invitación a que se suscriban desde su celular a nuestro podcast Tres y Fuera NFL en Stitcher, en Ebooks, en Tuning, en la plataforma que ustedes gusten, en iTunes también nos pueden encontrar. Lesiones varias, la más importante quizás, la más crítica, la lesión de rodilla de Will Fuller quien pues se someterá a cirugía esta semana, ruptura del ligamento cruzado anterior estará fuera de 6 a 9 meses y pues bueno esto presupone estos 6 a 9 meses de recuperación presuponen que no haya contratiempos en este proceso. Ha sido uno de los receptores más proclives a lesiones en sus primeros 3 años en la NFL jugando 31 de 48 juegos en los que hubiera podido participar y los Texans pues tienen que tomar una decisión difícil porque el próximo año al ser una primera ronda pues pueden ofrecerle esa opción de quinto año, pueden ejecutar esa opción pero no está del todo claro que los Houston Texans estén dispuestos a hacerlo. Contra Rick Hill, el receptor de los Kansas City Chiefs es una lesión de Ingle que posiblemente lo tenga fuera de 2 a 3 semanas, sus suplentes serían Sammy Watkins y Chris Conley y pues son difíciles estas lesiones sobre todo para jugadores velocistas como lo es Tariq Hill, puede robarle algo de explosividad o incluso puede tener recurrencia durante partidos de esta lesión, sin embargo parecen optimistas los Kansas City Chiefs en estos momentos con la lesión de Tariq Hill, pareciera que sí podría participar en esta semana o eso fue lo que estuvo explicando el head coach Andy Reid porque ya está practicando de forma plena este miércoles, entonces bien por los Kansas City Chiefs parece que podrán contar con el jugador pero hay que monitorear esa lesión porque son bien bien traicioneras. El corredor de los Tampa Bay Buccaneers, Ronald Jones, el corredor novato, pues una lesión en el tendón de la corva estará fuera de 2 a 4 semanas, sus suplentes pues Peyton Barber y Jacuz Rodgers, en realidad Peyton Barber es el corredor número 1 del equipo, Jacuz Rodgers el número 2, tuvo que asentarse el partido contra los Bengos por esta lesión del tendón de la corva, no pudo regresar al partido, volvemos a lo mismo, al ser una lesión de tejido blando pues puede agravarse, puede volverse de mayor severidad si no se trata con cuidado. El receptor de los Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans, pues una lesión de pie, estar afuera o su tiempo de recuperación es semana a semana, sus suplentes serían de Sean Jackson y Chris Godwin, el receptor de segundo año, esperamos que no sea algo de gravedad pero pues no ha trascendido mucha información al respecto. En cuanto a corredor, bueno pues Blake Bortles, una lesión en el hombro izquierdo, el hombro con el que no lanza en su partido de la semana 10 contra los Indianapolis Colts, tiene una semana de descanso para recuperarse y los Jaguars ya firmaron a Landry Jones, un corredor suplente de los Pickford Steelers para reemplazarlo junto a Cody Kessler. Mike Tomlin dijo que Ben Roethlisberger pues tiene una fractura en su dedo índice de la mano izquierda con la que no lanza los balones, esto en el partido que ganaron contra los Cleveland Browns. Esto pues parece que no le afectaría para jugar contra los Baltimore Ravens esta semana semana, pero pues sí puede afectar en cuanto a su efectividad o producción. En noticias un tanto más graves y tristes, pues bueno, la del Defensive End, Carl Lawson, jugador de los Cincinnati Bengals, lesión de rodilla, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, obviamente esto acaba con su temporada. Cincinnati entra esta semana de descanso permitiendo un mundo de puntos a las ofensivas rivales y tendrán que enfrentarse a los Santos de Nueva Orleans en la semana 10, entonces problemas para los Cincinnati Bengals, pierden a uno de sus mejores pass rushers. Con los dosos de Chicago, el guardia derecho, Carl Long, tiene una lesión de pie que lo mantendrá fuera de 6 a 8 semanas. No sabemos si vaya a caer en la reserva de lesionados o no, pero fue retirado en carrito de las desgracias en el domingo pasado en su victoria contra los Jets de Nueva York. Su suplente sería Brian Witzman, de quien sinceramente no puedo platicarles mucho. Con los Cincinnati Bengals de nuevo, pues el receptor estrella, AJ Green, tuvo problemas, tuvo una lesión. No sabemos qué tan grave sea, está con una bota médica para obviamente amortiguar la pisada. Tienen semana de descanso los Cincinnati Bengals esta semana 9. Podría ser una bota para precaución, más que algo más grave, pero no están obligados a los Cincinnati Bengals a reportar información sobre sus lesiones, sus lesionados, hasta el miércoles de la siguiente semana. Entonces, no vamos a tener mayor info en este respecto. Pónganse cómodos y deseenle lo mejor al buen AJ Green. Con Jalen Mills, pues bueno, una lesión de pie con los águilas de Filadelfia. Tuvo que ser retirado en carrito en la segunda mitad. Una lesión de pie que no fue revelada a sus especificaciones. No sabemos exactamente qué parte del cuerpo se lastimó y pues este cornerback, pues sí deja ciertos problemas en la defensiva de Filadelfia, pero pues bueno, no sabemos cómo lo vayan a poder resolver. Se enfrentan a la semana 10 contra los vaqueros de Dallas. Esta semana las águilas de Filadelfia descansan. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues el cornerback Eric Rowe en reserva lesionados por una lesión de Ingle. Hubo apenas dos juegos esta temporada, pero igual que en el 2017 las lesiones de Ingle no han mermado mucho, ya se pierde el resto de la campaña probablemente. Y el jugador de segunda ronda, Duke Dawson, tendrá que salir de reserva de lesionados la próxima semana para asumir la posición de Eric Rowe. Rowe es un jugador de 26 años que se convierte en agente libre la próxima temporada. MJ Stewart, un jugador de los Tampa Bay Buccaneers, tuvo una lesión de pie. Los Buccaneers no necesitan más lesiones en su defensiva, pero bueno, aquí estamos. Siguen teniendo problemas. Además, es un jugador que defendía la posición de Slott y está defendiendo a Tyler Boyd de los Cincinnati Bengals y tuvo que retirarse del partido. Tampa Bay, pues una de las peores, si no la peor defensiva en toda la campaña. En cuanto a, pues, Bailal Powell, lesión de cuello. Se espera que se pueda recuperar de forma completa. Y, pues bueno, aquí el asunto es que, pues bueno, el jugador en un momento se pensó que podría tener un tema más severo, que podría costarle el resto de su carrera. Por fortuna, este jugador de 30 años parece que sí podrá regresar en plenitud de condiciones y regresará además a la agencia libre porque expira su contrato con los Jets de Nueva York. Hablábamos de David Johnson, el corredor de los Arizona Cardinals, retirado del partido hacia el final del encuentro por un asunto de conmoción. Finalmente no fue nada de gravedad y tuvo una gran tarde poder jugar en la semana 10 contra los Kansas City Chiefs. Con Leonard Fournette, el corredor de los Jacksonville Jaguars, se espera que regrese la semana 10 contra los Indianapolis Colts. Esto después de la semana de descanso que tienen los Jacksonville Jaguars en esta semana 9. Se espera que jueguen Fournette y que jueguen Carlos Hyde, pero sobre todo darle oportunidades a Hyde porque Leonard Fournette sería integrado lentamente a la ofensiva. Si esto sucede, pues TJ Yeldon sería el menos beneficiado por el asunto, se convertiría en un jugador muy secundario o incluso terciario. Y en cuanto a los vikingos de Minnesota, pues Dalvin Cook, el corredor, sigue con problemas en el tendón de la corva. Yo insisto, el calambre más feo en la historia de la historia porque dijo que estaba calambrado el muchacho, que iba a poder jugar la siguiente semana y eso fue hace como mes y medio. Pero bueno, por eso no hay que confiar en los jugadores cuando dan opiniones sobre sus lesiones. Además, bueno, se suma esto a que viene de una lesión de ligamento cruzado anterior del año pasado, podría estar en riesgo de reagrabarse esta lesión del tendón de la corva, estar sobrecompensando ciertas partes del cuerpo por estarse protegiendo la rodilla. Entonces prácticamente una temporada perdida para Dalvin Cook, pero sería importante para su equipo que volviera a aparecer en los emparrillados esta temporada. Con las Águilas de Filadelfia, pues el tackle derecho de Lane Johnson, una lesión de MCL, un ligamento en la rodilla en este juego contra Jacksonville. Pues no es lo peor que puede haber pasado, fue retirado en carrito a las desgracias en la primera serie de las Águilas. Es una lesión para muchas semanas. Las Águilas están con una semana de descanso, entonces es posible que Lane Johnson no se pierda juegos por esta lesión. Si lo hace, pues será Halapolivati Vaitai quien lo reemplace como tackle derecho. Con los Washington Redskins, pues el corredor Chris Thompson nuevamente lesión de costilla. Aquí es un asunto de manejo de dolor. No sabemos si voy a jugar o no, dependerá de cómo se va sintiendo durante los calentamientos previos a un partido. Tuvo apenas cinco toques de balón la semana pasada, después de impresionar en el inicio de campaña. Y entonces poco a poco se va esfumando ese impacto de Chris Thompson en la ofensiva de los Redskins. Con los Raiders, pues el cornerback Gary Conley lesión de pie limitado en las prácticas del martes. Finalmente no lograron cambiar a este jugador y apareció en el reporte de lesionados. Esto es un problema porque los Raiders juegan en Thursday Night Football y además Dominic Rodgers-Cromartie se retiró en estos días. Lo vamos a comentar en el otro podcast de hoy. Pero pues esto deja a Leon Hall, a Rashawn Melvin, a Daryl Worley y a Nick Nelson como los cornerbacks restantes para jugar en este Thursday Night Football. Con Raheem Mustard, pues bueno, estuvo limitado en las prácticas de martes. Tuvo apenas dos acuerrios en la pérdida contra los Cardinals de la semana 8. Los convirtió en 18 yardas y después desapareció del partido. Probablemente fue por una lesión de tobillo. No podemos confiar en él para efectos de fantasy fútbol. Parece que Alfred Morris vuelve a ser el correo número 2 del equipo. En cuanto a jugadores que estuvieron inactivos en la semana 8, pues bueno, Kenny Stills, el receptor de los Delfines de Miami, una lesión de Ingle. Regresó a prácticas ya este miércoles, adición importante para la ofensiva de los Miami Dolphins que junto a Devante Parker parece que estarían peleándose por targets. Y además, tendríamos que sumar esa pugna a Dania Mendola, el receptor slot. Con los osos de Chicago, pues Alan Robinson, lesión de Ingle y Khalil Mack, lesión de tobillo. No participaron en la semana 8 contra los Jets de Nueva York. Con los Bengals, pues tampoco participaron. El cornerback Dorquiz Denard por una lesión de hombro. El linebacker Vontas Burford por lesión de cadera. Y el linebacker Nick Vigil por lesión de rodilla contra los Tampa Bay Buccaneers. Denard es el que defiende la posición de slot. Vigil es el hierta creador del equipo. Y Burford se supone que es un playmaker, aunque este año no lo ha sido. Se suma a todos los problemas que han tenido en defensiva los Cincinnati Bengals. Con los Jets de Nueva York, el receptor slot Quincy en Ingle. Tiene una lesión de tobillo, parece que va para rato. Robbie Anderson también una lesión de tobillo. Creo que él está un poco más próximo a regresar. Mera intuición, mera impresión. No hay nada en los medios que lo indique en estos momentos. Con los Denver Broncos, el corredor novato de Vonta Freeman. Lesión de tobillo. No participó la semana pasada.